¡Empezamos, chavales! ¡Vamos al lío! Eh... Hacía tiempo que no venía por el Frontier, eh Vale, esto me han dado, esto también, compensaciones Eh... Vale, esto de chill, así, que vayan regalando cosas Nos cogemos la artillería Eh... Driss Stark, muchas gracias por ese follow Yo te bendigo y te asumo de todos tus pecados Bienvenido al directo, o bienvenida Muchas gracias por el apoyo Cogemos el honor Las cosas gratis, siempre se agradecen Veamos esto El caballo este lo tengo ya para... No, vale, está aquí Eh... Y vamos full fuerza, ¿no? ¿Cómo vamos con las habilidades de la Nomachi? Tengo la ulti Yo creo que es el momento de ir subiéndonos el mosquete, ¿no? Vamos a ir con el mosquete Me apetece Y lo tenemos moradete O sea que puede ir guay Que por cierto, el mosquete este, ¿cómo lo tengo? ¡Uy! El azul está con más de agilidad Hostia, y más 341 de presentación de vergonante ¿Qué dice papá? Uff Hostia, es mejor, ¿eh? El azul Vamos a ver el azul, vamos a pillar el azul Que igual no doy ni una Pero vamos a intentarlo Buenas tardes, Sergio Muy buenas tardes Vale, mercenarios ¿Qué tenemos de mercenarios por aquí? Mmm... Tenemos 450 Mmm... Mercenarios, mercenarios Los vasallos Probamos los vasallos En el otro servidor no los tengo Puede venir guay Vale Que a todo esto Esto me lo saqué, ¿no? A ver Sí, 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 me lo saqué Vamos, que sí me lo saqué Vale Que van bastante guay Joder, los genizadores Ya me gustaría sacármelos, tío, también Que van bien Vale, y tema desafíos ¿Cómo íbamos con esto? Oh my god Que aquí está todo esto desbloqueado, ¿no? Imagino Hostia, los lanzallamas en seis días Se desbloquean ¿Los lunes qué hacemos? ¿Nos vamos intentando desbloquear cositas o qué? En verdad, esta no solo me queda una Que es una torre de asedio Para trepar a las murallas O destruir una artillería de los... O destruir una artillería de los enemigos en una batalla Pero esto creo que no era así, ¿no? Creo que era Destruyendo una torre de asedio Ups Qué mal, qué mal Hola, hola Eh... What? Hola Vale, pues vamos a darle coña a los asedios Y estas dos quedan en batalla libre Y estas es muertes acumuladas Héroes, vale Que esto era complicadísimo Vale, que esto lo intenté en su día Vale, pues vamos a eso Y... Los sargentos lanceros no los tengo, ¿no? Debería desbloqueármelos Debería desbloqueármelos Eh... A ver Hostia, los tengo desbloqueados, pero... Claro, si me hago la... Si me hago la misión de aquí Me daban Me daban, me daban Me desbloqueaban los sargentos lanceros Directamente Aunque las medallas me vendían de lujo, ¿eh? Si me lo de... Me lo de... Quito con el... Con el honor Los equipamientos y las medallas me irían de lujo ¿Qué prefiero? ¿Guardarme el honor? ¿O guardarme el... El tiempo de subirme la unidad Y... Y el bronce Prefiero ahorrarme el bronce Y prefiero ahorrarme El tiempo de experiencia Entonces me voy a desbloquear los sargentos Bueno La tengo desbloqueada ya, realmente Lo que tengo que es Equipármela Que si me dan los equipamientos Entonces me la hago de free A ver, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta crearme la... Los sargentos lanceros? Ciento... Unos... Ciento treinta mil No llega No llega a ciento treinta mil Tengo doscientos treinta mil Pues me la desbloqueo ya de chill, ¿no? Ah, si me la voy subiendo poco a poco Vale Entonces vamos a estrategias Porque, claro También tenemos los arqueros vasallos Pero bueno Como no tenemos ninguna unidad Bueno, sí Los pequeños milicianos Que ahora que se han quedado un poco en la mierda Me los terminé de subir Pero bueno Siempre vienen bien Nunca van mal Buenas tardes Sergio, a ver Enadesio Lamentable traducción Enadesio ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, sí, sí Enadesio, vale En lo de la misión de los... De los granaderos estos Sí, sí, sí Totalmente Bien En streaming Vale Vamos aquí La estándar Aquí nos estábamos haciendo focus En estas de aquí Vamos a quitar esta Hostia, es que tengo aquí también los costillos Vale Vamos a quitar a los siervos Gua, 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 gua A ver No me cabe Son 250 de liazgo ¿Y si me quito los guardas de prefectura? Estos que los tengo para atacar Me puedo quitar Estos de aquí Meterme estos A ver ¿Me caben los vasallos? Vale, me voy a quitar los costillos Me pongo los vasallos ¿Me cabe algo más? Los piqueros de señorío Prefiero subirme los siervos antes que los de señorío ahora mismo Por si el día de mañana tengo que recolectar o hacer cositas aquí Vale Y aquí mercenarias Oh, aquí supuestamente Vale, 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 vale Espérate un momento Aquí me meto estos A ver si me quito estos Vale Podría meterme los costillos Que nunca van mal Y me los estoy subiendo al máximo A ver ¿Cuánto me queda? ¿Por qué se escucha tanto el este? Oh, qué bueno Pásame el link Eh, vale Vale Entonces, seguimos Seguimos, seguimos Costillos También va a ser una de las unidades Que me las voy a subir muy pronto Porque me quedan ¿Cuánto? Cuatro niveles Que por cierto Con las Esto me lo podría subir de una Pero casi que me lo Eso lo voy a usar para Los agentos lanceros Eh Aunque Sí Del tirón Nivel 12 Se me fue de las manos Se me fue de las manos No quería hacer tanto Vale, da igual Lo he hecho, he hecho esta Se me fue de las manos Va, ya está, ya está, ya está Casi Eh, vale Pues a nivel 12 Ok Guay Sí Genial Eh, a ver Eh, pero como Vale Entonces, más cositas Los costillos aquí También tienen que ir Pero aquí quiero meterme los vasallos Calicer Muchas gracias por ese follow Yo te bendigo Y te asomo de todos tus pecados Bienvenido O bienvenida Al directo Muchas gracias Por el apoyo Vale, aquí ya no podemos meter nada más ¿No? Quizás Vale, lo vamos a dejar así Tal cual Para ir dándole caña A los vasallos también Y probándolos Aquí haciendo focos Argentos lanceros Tenemos los piqueros milicianos al máximo Los costillos A ver si me los subo también al máximo Y... Creo que ya Así que vamos al lío F4 Hemos completado algo Vale Esto Que por cierto En el otro Lo hemos completado No Escavonez Elivina Vale Forja Equipamiento raro O de mejor calidad Y aquí ángel justiciero Tenemos A ver ¿Dónde está lo de los sináculos? ¿Eran estos? Pero ya lo hice Hostia, tengo lo de los Granaderos Vale, vale, vale Vamos al lío Asedio Let's go, papá ¿A quién empezó ya la Rankeds? No, no Aún no han empezado, ¿no? Yo creo que no Al lío, wey Eh, me falta reparar Bueno, reabastecer Algunas tropas Eh... Por ejemplo esta Diecisiete mil Ok El tema de Doctrinas Lo tenemos todo esto Más o menos Vale Aquí podría en verdad De coger alguna más Pero... ¿Para qué? Vale Vamos a poner por aquí En... Mundo... ¿En mundo? Stream... Español Ay... Aai... Let's go Malo tiempo No No Vale, pues vamos ¿Con cuál vamos? Vamos con esto Let's go También tengo que subir los albalesteros al máximo Para tener otra unidad a nivel máximo Y que no me coma experiencia Vale, hostia, no me he mirado las habilidades No me he mirado las habilidades, loco Del este Vale, esto aquí A Ogolia, nos vamos a ir por abajo Vamos a ir testeando un poco Me he metido esto, pero puedo... Vale, mismo, mismo, mismo Sí, me están susurrando Espera, vos no sos de España Sí Pero también soy argentino, boludo Grande, grande Pues se ha quedado en silencio la música ¿Por qué? Buenas, señor Pérez ¿En qué casa estás jugando ahora? ¿En el servidor te refieres? Jiménez Estoy en SA Pero no estoy en ninguna casa, de momento En el servidor de SA Porque también juego... Voy a intentar jugar Todos los lunes En Twitch Al servidor de SA Pero no voy a estar continuo O sea, no voy a estar jugando todos los días No voy a ir a T-Wars No voy a ir a nada Entonces es un poco... ¿Para qué voy a meterme en una casa? Y para el tema de Frontier Gente Estoy pensando en... En traer a alguien de... De SA En una entrevista O sea que ya... Ya le echaréis un vistacillo Zombie es nuestro streamer Muy bien Muy bien, Jiménez Está en... Tu lado en la partida ¿Ah, sí? Ah, vale, sí Zombie hub Eh... A ver Pero no está haciendo streamer ahora mismo ¿No? No Vale Al lío Vamos a ver si me apaño con el mosquete Guay mía, eh Seguramente sea un inútil Pero... Guay, lo de la pantalla Es que lo llevo muy mal, eh Lo de que los rangos Tengan la... A ver Guay, esto es un shooter, eh Esto es un shooter, chavales Fortnite Te construí una torre aquí Pero rapidito, eh A ver que... No sé qué habilidades ni que tengo, tío La R Tenemos la pólvora de primera Que acorta el tiempo, ¿vale? Aumenta el daño El fogo griego Vale Y tenemos el disparo de dispersión Y la T, ¿qué es? Vale Disparas 7 balas en un disparo Infligiendo cada uno un 8% del daño base Y... Vale Vale ¿Cuánto rango tiene esto? Eh... Muy buenos los test de unidades Cambio el... Cambio el meta Soy de Gondor Saludos y éxitos Pérez Muchas gracias, Jiménez Y me alegro que te hayan gustado Los vídeos de test De unidades Muchas, muchas gracias, tío Se agradece todo el apoyo Y sobre todo si usas ese Twitch Prime en mi canal Jejeje Nada, pero muchas gracias Intentaremos... Hostia ¿Cuánto le he hecho? ¿600? ¿800? Hostia Hostia Que me he caído Ah, no puedo Carga, 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 carga Carga Ah, no puedo ¿Lo puedo saltar o qué? Oh my god Oh my god Oh my god ¿Puedo ir por aquí o no? Gente, ¿serio? ¿En la cabeza? ¿Cuánto le he hecho? ¿200? Tío, lo de las bombitas Que da un asco loco Mama Buah, se nota el daño Hola Franco Muy buenas Corre, corre A ver, pero ¿dónde llega? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 ni tan mal, eh Estoy pensando en descargarme el juego ¿Me lo recomiendas? Si te juegan los juegos... O sea... Dios Si te gustan los juegos medievales De batallas medievales Es obligatorio este juego Es free to play No tienes nada que perder Juega Pruébalo Pruébalo unos días O una semana Si te va molando Pues lo pruebas un poquito más Si que no te gusta No has perdido nada ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso es lo bueno de los free to play ¿Recomendado? Te lo recomiendo muchísimo Porque... No hay juego como este De edad medievales Y de control de tropas En ningún otro lado Si que hay otros juegos parecidos Antiguos Bueno, antiguos O más antiguos que este Pero... Como el Conqueror Blade Creo que no hay nada ¿Puedes jugar con amigos? Si, puedes jugar con amigos Es más Luego hay guerras territoriales Que juegas con tus amigos Contra otros... Jugadores Para conquistar algún territorio Ahora mismo estoy jugando 15 contra 15 Por así decirlo Que... ¡Ay, que me he caído! No me lo jodas, loco Es que, tío La cámara esta Con los rangos ¡FOMBAD! 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 ¿¡FOMBAD! ¡FOMBAD! ¡FOMBAD! Me mata, me mata, loco, que me mata Me mata, loco, tío Me ha matao Soy malísimo, tío, soy malísimo Soy malísimo, loco Con el mosquete Espérate, espérate, te voy a llevar Una mierda No, 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 quedaos Dale, zanito, dale Dale, loco, dale Es un buen arma Si lo sabes utilizar, sí Mosquete es muy, muy bueno El arma Pero yo soy un Soy un paquete con él La idea es conquistar ese territorio Ahora mismo no, ahora mismo no Eso es una vez a las No, dos veces a la semana Ha muerto Me cago en Dios ¿Pero qué está pasando? Se está curando ¡Joder! ¡Me cago en Dios! ¡Que me cago en Dios, tío! No puede ser, tío No puede ser verdad, tío Es que me cago en todo, eh No puede ser verdad, loco No puede ser verdad, tío ¿Cómo nos está humillando el mosquete este, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué está pasando, tío? ¿Dónde está la cámara oculta? Zanito, Zanito Lo tienes detrás, Zanito Zanito, lo tienes detrás, tío Que no nos hagan a la cuadra, eh Que no nos hagan a la cuadra Cárgatelo, loco Cárgatelo Dale calor, dale calor No me lo puedo creer Que se va a escapar al final Que se va a escapar, tío ¿A qué? De Asterion Hostia, tú ¡Esparta! ¡Grande! ¡Petekiller! ¡Au! 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 ¡Capitán! Gracias, Killer, tío Muchas gracias Por el apoyo, tío Todos estos meses Cuatro meses Cuatro mesazos ya, tío Gracias, gracias Vamos a ver, vamos a ver ¡Matrix985! Muchas gracias por ese follow Yo te bendigo Y te asumo de todos tus pecados Bienvenido al directo Ponte cómodo Y disfruta del contenido Muchas, muchas gracias Por el apoyo Buena Jekka, tío Pues aquí estamos dándole No sé ni cómo va el mosquete Pero aquí estamos dándole Es que no me sé el combo, tío De esto Me carga algo ¿Con qué? Con la unidad Units, assemble Oh, shit Son a taps Oh, por la espalda también Como cambia el juego, eh ¿Cómo cambia el juego jugando de rango, tío? Cambia tanto ¿Con qué pin? Voy con 217 de pin Y de momento ahora se mantiene 217 Claro, jugar uno de rango Con el pin que tengo también Tiene que incluir, ¿no? Mucho Hostia 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 Ah, me muero Me morí, me venía por detrás Me le mete muchísimo eso Sí, ¿no? No es tu cuenta principal No, no, hay mares, tiene el frontier ahora mismo ¿Probaste que gana entre segadores y los nuevos agentos? Creo que sí que los probé Y ganaba los segadores Los agentos lanceros realmente Ganan contra las picas únicamente Por cierto, escucho algo fuerte, tío ¿Qué coño es, tío? ¿Es esto? ¿Puede ser? Sí De nada Vale, vamos a ir ¿Cuánto tiempo queda? Dos minutos solo Vale, no estaba mirando ni qué banderas tenemos Ni nada, tío Vamos a intentar avanzar por D Que no sé si da tiempo ya, pero bueno ¿Puedes disparar normal y apretar la Q? Disparar los dos tiros en un segundo Sí, ¿no? Sí, ¿no? Guau, guau, no da tiempo, eh Ni de coño, chaval A ver si pillan C Voy a intentar yo Pusear por aquí Y te tocó la parte china de templarios En contra A ver ¿Esos son chinos? No, no No, no Es mentira No No, son jugadores chinos De la casa de templarios Hostia No lo sabía yo, eso ¡Aus! ¡Aus! ¡Aaah, mamá! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Au, shit! ¡Darle calor! ¡Darle calor! No, me están haciendo pupa, ¿no? Mis... Mis albalester ¡Grande, grande! ¡Qué guapo está la skin esta, tío! La indumentaria Después del baile que me pegó a Asil Me sigue teniendo el culo Escúchame, Zanito No eres el único, eh Que yo aún... A mí aún me duele ¡Jejejeje! ¡Jejeje! 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 ¡Mmm! Piamos el punto final, eh ¿De qué casa eres, Zanito? De Roma La casa de Roma también es... Bueno... Aquí el 90% son de habla hispana, ¿no? Es lo que me gusta de este servidor, tío Hay muchos... Muchas casas de habla hispana ¡Grande! ¡Madre mía! ¡Vaya carreleada, chavales! ¡Vaya carreleada que me he pegado! No se ve en pantalla, pero... Me queda penúltimo Penoso, tío Let's go Vale, vamos a estar... A ver, ¿cuántos llevamos? 30 minutitos Quiero jugar luego a un juego de miedo Alphamosfobia, no Quiero empezar el Son of Horror A ver qué tal Porque el día 29 Vamos a empezar con el Dark Pitures Entonces me quiero terminar el Son of Horror Antes de que salga ese A ver, la K Vamos a aceptar a nuestros colegis Por aquí Eh... No hemos subido nada, ¿no? Realmente ¿Qué? Ah, vale, esto Vamos a... Reabastecerlos Astor, tío O sea Por favor Espérate Eh... Pasa Eh... Tanito ¿Quieres que te invite? ¿Alguno de S.A. ¿Queréis que os invite? Dale Venga, pues te invito ¿Quién más por ahí? No sé si acaba de... De agregarme, creo Ah, vale, está en una batalla Pues no sé, creo que ya, ¿no? Pues vamos a seguir dándole Hay que optimizar el tiempo Eh... Juega con Secker Que el mexicano es Incarreable Pero igual lo mamá Tengo pendiente Hacer cositas con él Con Secker La verdad Porque también está haciendo Un gran trabajo En cuanto a Vídeos de YouTube Me he visto Me he visto su canal Le llevo suscrito Desde hace tiempo Creo En su canal Pero sí que es verdad Que está teniendo Más continuidad Y está subiendo Bastantes vídeos Últimamente Cada semana Creo que está subiendo Vídeos O cada semana Sube dos vídeos Algo así Así que Tengo Entrado en su Discord Y he estado hablando con él Así que iremos haciendo cositas juntos Si él quiere, obviamente Esto A ver Aquí Y esto no sé qué hacer Eh... Es mover una torre de asedio A ver si puedo No, que es... Eh, gente Eh... Esta misión es mover una torre de asedio ¿No? Y trepar con ella O destruir una torre O una artillería Lo destruir una artillería Creo que no es así Eh... No sé quién es ese Astor Pásamelo por Discord El link Astor Si me escuchas Que me tienes que estar escuchando Eh... Vale Esto Quiero probar los arqueros vasallos A ver qué tal A ver qué tal funcionan Porque en mi otro servidor no los tengo No los tengo ni desbloqueados Y los quiero probar Como tengo los Nankan Realmente los vasallos Es que tampoco les doy Mucha importancia Eh... A ver Es empujar la torre Hasta que llegue Vale O romper un trebuchet Es empujar la torre Hasta que el enemigo Se quede sin munición Vale, 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 vale Vale, Pancho Eh... Astor, mira Te dejo por mi chat De Discord De Twitch Te dejo mi enlace De Discord Por ahí podéis ir entrando Y ahí me puedes Encontrar rápidamente Mi usuario Y enviarme un privado A menos que sean templarios Y pongan una bombarda Con tal de que no estoy aquí Los tenéis A los templarios como Los malos del server ¿No? Por lo que veo O sea Los malos No refiriéndome a que son malos Sino refiriéndome a que son Los malos de la película No sé si me entendéis ¿Qué os han hecho? ¿Qué os han hecho? ¿Hay algún templario por aquí Por el chat? Que me pueda decir Por qué Por qué los odian A que somos perversos El servidor Aymar Es el de El de SA Como han dicho por ahí Vale Vamos a intentar mover Una torre de asedio A ver si podemos hacer esto rápido Así lo vamos usando Pero bueno Que tampoco los granaderos Tampoco es que nos perdamos Nada del otro mundo Simplemente es para poder Pasar a la siguiente unidad Que sea la de los La de los sargentos Son tres casas En una alianza Con trescientas personas Si no Como Nosotros en En My Games También tenemos algunas casas Con tres casas Pero creo que solamente Existe una Con tres casas Que se llama Citadel Citadel 1 Citadel 2 Citadel 3 Vale Vamos a probar Vamos a probar esto Aquí no hay torre de asedio Aquí qué hacemos Aquí no se puede hacer nada Realmente Lo de reclutar No pasa nada GK Pero Suelo Entre comillas Prohibirlo Para que no se Para que no se Quiere el chat De rollo de X casa se recluta X no sé qué Entonces ese Ese tipo de cosas Ya se hace en el Discord De cada servidor Bueno En el DSA Creo que también Hay un chat De para reclutar gente Y en My Games también Entonces No quiero que sea mi chat De para reclutar Vale Lo digo para que Los que estéis por aquí Ya los sepáis Tribuchet nada más Sí pero El tribuchet es mío Tampoco lo voy a romper Y no sé si puedo Vamos a probar Los arquerofas A ver La distancia y tal Que ahora mismo A nivel 1 No creo que Tengan demasiado A ver ¿Esto qué es? Fuego de supresión Y fuego de cobertura ¿Pero no tiene Para manual? A ver Ah vale Sí, sí A ver, a ver, a ver No, pero aquí Aquí van a llegar A ver Aquí Y son 24 Realmente Guau, pero aquí Cualquiera Me puede No, no, no Es que la distancia del mosquete Tampoco es que sea nada del Del otro mundo Una bombarda, venga Vale, vamos a ver si pegan ahí Si, están cayendo Uhhh Hostia Ah No Me van a matar, lo sé Lo sé Lo sé, soy muy malo Con el puto mosquete, loco Ah, casi Casi le doy, eh Me mata, me mata, me mata, me mata Es mi mojete, ¿no? Ese Hostia, me lo he encontrado ya dos veces, ¿no? En el Siguen pegando mis arqueros ahí A tope 22 bajas se han hecho de momento ya Vale, vale, vale Vamos con la caballería No, vamos con esto Form up Get moving Our team has captured point A Go Action Hurry up Get into position Form up Units Assemble Form up Stand together All steady Form up Pude ser que los FPS Me estén pasando mala jugada O sea, los FPS no El ping Eso o son muy malos Apuntando Que también es verdad Bueno, sí que doy Que tarda mucho en cargar, ¿no? Esto Bueno, ahí he pegado En SA sí No sé si en los otros servers ¿El qué, el qué, el qué, Zanito? Ah, vale Los hombres de armas Los hombres de armas En SA sí que han salido Eso es En My Games no No, My Games todavía no han salido En My Games han salido los Los agentos lanceros Hace poquito Creo ¿No? Si no recuerdo mal Salía Salían Hace unos días salieron, creo Cuando vas perdiendo la partida Y culpas a los FPS A ver Los FPS no O sea, los FPS me iban bien Yo digo el ping El ping Pero deja de culpar al ping Que sí, coño Que el ping Muere Asiel Y hay que aprovechar A ganar Que Smein El Asiel Smein Mosquete Vale Los arqueos vasallos Obviamente No las vas a subir Por arriba Uf Ya aumenta el alcance máximo Un 5% Uf Aumenta mucho el alcance ¿Cuánto llevamos? Vale, vale, vale ¿Qué hora es? Vale, vamos a echar No sé si la última Dependiendo del tiempo Pero no nos meten En asedios grandes Para mover la torre de asedio Yo quería hacer eso Coño Coño de la madre Claro, tendría que hacer La fase 2 Para poder Pasar a la siguiente fase Y para los lanzallamas Quedan 6 días 6 días Se damos un rato por Discord Voy un poco ahora A mi rollo Astor Pero algún día Algún día sí que lo haremos En plan Nos juntamos en plan Discord y tal Voy a ir al reno Eh, vale Una cosa que no he hecho Es aumentarme las Claro, es que no me También es verdad Que no tengo las habilidades Aumentadas Eh, vale Vamos a aumentarnos La noda chino Esto Eh, vale Me tengo que aumentar Las habilidades Que me aumento El fuego Bueno En realidad todo Disparo de suspensión A ver aquí que tengo Vale Buah, con ventaja El... ¿Cómo se llamaba? Así Cuando te toca un asedio grande Y necesitas la misión De empujar torre Pones culebrina Y ayudas A romperla De tu equipo Así la empujamos Hace porque todos Odian a templarios ¿Por qué, Pancho? Quedaba una Perdón Ya estaba cansado De encontrar asedios Chicos Vale, tenemos La pólvora esta Vale, que es la R Vale, vamos a ponernos esto ¿Y esto qué es? Combate Hostia Esto es lo de la patada, eh Lo de la patada Ni tan mal Yo creo que la voy a pillar La patada Da un asco, chaval ¿Esto qué hace? Ah, esto es lo de la... Lo de... Hostia, lo de ralentizar Eso también jode mucho, eh Oye, el streamrider es este ¿Cómo va la cosa? Uh, vale Ahora cuando terminemos esto Que ahora estoy grabando Un vídeo para YouTube Cuando terminemos Le damos al streamrider, chavales Somos un montón, eh No, vamos a pasar ahí, sí Seguro Vale Eh... Otra vez estamos en las mismas Vamos a cambiar esto aquí Tenemos a la parte china, ¿no? De templarios ¿Sí o no? ¿Sí o no? Seguro que el... El asco No lo encontramos otra vez En el equipo rival Seguro Segurísimo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Streamsnipe Por parte de Asiel ¿Lo confirmamos? Lo veremos en nueve segundos Esos templarios Que te tocaron Son chinos Uno literalmente Se llama Mulan ¿En serio? Lin... Lin Mulan Eh... Pérez Manda saludos A el Papu Kevin Mejor asesino desea Un saludo A el Papu Kevin Me quedaba un... O sea, está listo Lo de la torre de asedio Hacer eso Yo... No sé si lo he hecho alguna vez ¡Eh! ¡Asiel! Lo confirmamos Streamsnipe, eh Lo confirmamos A ver, me lo están diciendo Por el pinganillo Lo confirmamos Lo confirmamos Streamsnipe Eh... Mr. Cheweb Muchas gracias por ese follow Yo te bendigo Y te asuelvo de todos tus pecados Bienvenido al directo Ponte cómodo Y disfruta el contenido Muchas, muchas gracias Por el apoyo Partirás la mitad otra vez Para que aprenda Me partirás seguramente Creo que el Asiel Asiel Yo sé que me amas Yo sé que tú eres Mi mejor fan Mi mejor seguidor desea Yo lo sé Y tú lo sabes también Todo el mundo lo sabe Eh... A ver Este mapa En la torre En la... El asedio este no... Usé el trabuche Contra Asiel De eso quería hablar De tomar en casa Bueno, ya Eh... Tengo pensado Tengo pensado traer a... Alguien de ese año En una de mis entrevistas Así que Ya hablará A él Y me pondrá un poquito Al día De... De cómo va El servidor desea Cómo va el tema No sé El tema diplomático El tema de las casas Etcétera, ¿no? También depende Un poco a lo mejor El... El... El punto de vista A lo mejor De la persona que traiga A lo mejor A la de otra persona ¿No? De otra casa Un rival Igual el punto de vista Es diferente Pero la persona que voy a traer Yo creo que... No creo que me... No creo que me mienta Ni nada por el estilo No creo que me... Me venda la moto Partido la mitad Otra vez Para el campeón ¿Vas a traer al gran Super Pancho A una entrevista? Eh... No, no De momento no De momento no ¿Quién sabe? ¿Quién sabe en el futuro? Sí, sí Será Otra, seguro Eh... Están puseando por el otro lado Vale Ay, coño Que tengo la patada esta No me... Ni me acordaba No me... No, coño ¿No puedo plantar la artillería así? ¿Cómo? O nada, F Let's go, let's go ¿De quién son esos Tipallos, tío? A ver qué dicen por ahí Los streamers así que Cagan en SA Pasármelos por privado, por mi Discord Les echaré un vistazo y a ver qué tal Aunque Siger es igual Katarina Klaes ¿De qué casa es? ¿Y Siger? ¿Y Siger? Es el que te pasé por Link A ver Vale, 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 vale Entonces ahora Ahora luego echaré un vistazo Ve por qué no se pusea Es que lo de cargar Lo llevo súper mal Lo de cargar con el mosquete Lo llevo súper mal Soy Uscheles, tío Totalmente Eso, papá Darme bajas Bueno, no puedo hacer mucho más Buah, tío Es que quiero un asedio grande, tío La primera partida es con el mosquete Va a ser un sufrimiento Porque como es un arma difícil Let's go Vamos a estampar los costillos Oh, my God Es un arma, yo creo que difícil de aprender, eh El mosquete Y más si... Bueno, sí Tienes que aprender a jugarlo muy bien el mosquete Yo voy full fuerza Que realmente mi potencial es con las bombas Y hasta que no tenga la ultimate de la bomba esta La granada de pólvora negra esta Creo que no, tampoco voy a hacer gran cosa A ver Porque claro La fuerza me potencia también El daño perforante A ver Claro, pero penetración no voy a tener ¿Esto daño perforante? A ver, esto Bueno, esto es el tiro normal y corriente Claro, porque esto te potencia El perforante Me ha dado un poquito de agilidad también Este mosquete Tendría que subirme algo más Y encima también Las habilidades que las tengo recién Realmente el disparo de dispersión Este está muy bien Este es el que puedo hacer bastante pupa Porque es que pega el tiro rápidamente O sea, puedo pegar el ataque básico Y luego realmente puedo darle Con el disparo de dispersión rápidamente también Este es un poco que te recarga Rápido, entre comillas Y luego el daño un 8% Durante 5 segundos Y aumenta el daño un 8% Igual esto hay que hacerlo antes Y meter el disparo de dispersión O sea, quiero decir Ataque básico Metes R O sea, la pólvora de primera Y luego metes el disparo de dispersión Porque así también tienes el El aumento de daño Un 8% A ver aquí Infligiendo cada uno Yo creo que sí, eh Haciéndolo en ese orden Puedes hacer bastante pupa Yo creo Vamos a ir testeándolo ¿Qué hora es? Vamos a echar la última Sí Vamos a echar la última Vale, vamos a darle luego Después del asedio Le damos al famofobia Que va a entrar un amiguete Eh, la perdí La perdí, la perdí, Pancho Se ganó, dice Zanito Eh, a todo esto Vale, vamos a cambiar Aquí Vamos a quitar esta Y así voy también Aumentando la vida De los arbalesteros O sea, la vida El nivel de los arbalesteros Que por cierto ¿Hasta qué nivel? Eh, cuál es el máximo De los 16 Uh, ¿puedo aumentármelo? Estaría gust, sí, eh Eso O los O los costilleos Los arbalesteros yo creo que mejor 12, a ver Let's go, let's go, let's go Vale, vale, vale En cuanto tenga los arbalesteros Subidos Y los sargentos lanceros Va a estar guay Porque tengo Ya los piqueros milicianos Subidos al máximo Entonces en cuanto tenga Esas dos Bueno, y los costilleos Ya tengo ahí Una base de De tener Tres unidades Nivel máximo Y la cuarta Para ir subiendo Y hacer Hacer focus Pero los costilleos es que es un poco Es un poco Relativo Porque hay Muchos asedios que Una caballería No es útil En muchos asedios Entonces lo suyo sería Piqueros milicianos Los arbalesteros de señorío Y los sargentos lanceros Y luego una cuarta Que es para subir Ya sea los vasallos O ya sea Los guardas de prefectura O lo que sea Incluso los granaderos Si no los sacamos Le he dado al asedio ¿No? Sí Vuelvo a preguntar No sé si me leíste antes ¿Conoces con Kero's Blade Crónicas? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es Pancho? No, no, no No te había leído Y luego tenemos esto Para aumentar el daño Sí Aumenta el daño Perforante de las unidades Un 2 y un 5 5 por 3 15 15 y 2 por 3 6 6 6 y 15 21 por 100 En total Con los nodos Puede hacer mucha pupa Esto Está tardando En encontrar ahora Voy a cancelar Y volver a entrar Batallas campales Es imposible ¿No? De encontrar Realmente Ay Y no Lo tengo para subirme más ¿No? Aquí Ah La aguja también es posible Que me la Que me la empiece a subir Después del mosquete Si no me acaba Si no me acaba convenciendo El mosquete Me voy a aguja Pero me molaría Aprender mosquete De verdad Es que es un arma Tío Que como la aprendas A jugar Es la polla Sé que me va a costar Y voy a tener muchas partidas A lo mejor Que me van a Me van a ir muy mal No voy a dar No voy a dar ninguna O voy a jugar Partidas nefastas Pero Va a ser como Un aprendizaje Otra vez este Mapa Vale Voy a pusear por B Antes Por A Nos ha ido bastante mal Vamos a ir por B Y Cogemos Los Vasallos De una Y vamos a meter Este Tengo siete cañones Estos Vamos con esto Permiso para pasar El link de crónica Si no se es brutalmente Baneado Te va a banear el bot Así que Pancho Enviámelo por privado Por discord Ahí está O por el general De mi discord Si quieres Parabaraban Pam pam Am Voy a dejarlo detrás de aquí A ver si se protegen un poco Us, casi Casi, güey Ah, me la han destruido ¿Cómo? ¿Con qué me la han destruido, tío? Vale, una afuera Eh, eh, ¿Con qué me la han destruido, tío? ¿Qué tal, loco? Vale Vale, vale A ver, ahí Fua, cómo llega esto, ¿eh? ¿Están puseando? Sí, están puseando por el otro lado Vamos, 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 vamos Va, cómo llega esto, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Uf! Pero muy vasto, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es lo que te hizo streamear? ¿Qué es lo que me hizo streamear? ¿Qué es lo que me hizo streamear? Uf, no sabría explicarte, ¿eh? Ahora mismo No sé Me flipaba compartir ¡Hostia! Me flipaba compartir mi pasión por los videojuegos, la verdad ¡Vamos! 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 Ahí voy a darle a los míos Vale, vamos a sacar los arbalesteros, quizás O los costillos, los estampamos Venga, va, los costillos Los costillitas Pero bueno, es eso Un resumen Me gustan Me gustaban muchísimo los videos que veía en Youtube De gente que subía también gameplays y demás Y digo ¿Por qué coño no lo hago yo también? Y me puse a hacerlo Y cada vez me ha gustado más ¿El que hay más? ¡Vamos! ¡Cosigueus! Eh... Tete, Smooth, muchas gracias por ese follow Yo te bendigo y te asumo de todos tus pecados Bienvenido al directo Ponte cómodo y disfruta el contenido Muchas gracias por el apoyo ¡Vamos! Sirtaner86 Muchas gracias por ese follow Yo te bendigo y te asumo de todos tus pecados Bienvenido al directo Ponte cómodo y disfruta el contenido Muchas gracias por el apoyo Muchas, muchas gracias Eh... ¿Cuándo recluta...? Eh... Lo que he comentado antes Lo de reclutar, chavales Eh... No lo permito en mi canal Básicamente porque no quiero que se convierta En un chat de reclutamiento Así que... No pasa nada Porque es la primera vez Eh... Pero... Para que lo sepas, ¿vale? Eh... Se viene el Van Hammer No, hombre, no Pero si lo repite Pues... Obviamente, pues... Tomaré medidas Pero... Simplemente para que sepa un poco las normas Del chat team Así que... Bienvenido, Tanner Eh... ¿Por qué juegaste este juego en vez de otro? Eh... No, esa es la pregunta, Imar Porque me encantan los juegos medievales, tío Me encanta... Me encantaba muchísimo los juegos rollo Ash of Empire O sea, yo... Yo de pequeño jugaba mucho Ash of Empire 2 Y... Y luego, claro Los juegos en tercera persona también me han gustado mucho siempre Entonces me han juntado Eh... La temática de edad medieval que me gusta mucho Con... Con el juego en tercera persona que también me gusta mucho También se ha juntado con que... Con el... Con la gestión de tropas, de ejército y demás Y entonces... O sea... Me flipó este juego El partido El partido Fue El Hombre Oh, oh, creo que me he metido en un jale Vamos, me lo he cargado Mi primera, mi primera que hay con el mosquete ¿Lo confirmamos? Lo confirmamos Let's go, papá Voy a por trova En Twitch pagan bien No por ti, sino en general Pagan bien Bueno Es que depende Porque yo, por ejemplo, ahora mismo No cobro bien Pero obviamente Estamos llegando a unos niveles Que hay mucha gente con muchos seguidores Y entonces sí que les pagan bien Pero depende de los seguidores que tengas Yo, por ejemplo, ahora mismo no me da para vivir Twitch ¿Entiendes? Entonces pagan bien Depende a quién se lo pregunta Si se lo preguntas a mí Que no soy tampoco gran cosa Si se lo preguntas a algún streamer tocho Pues obviamente te va a decir Si pagan bien ¿No? Es muy relativo eso Muy, muy relativo Yo tengo un Yo tengo mucho Yo tengo mucho apoyo En la comunidad de Conqueros Blade Conqueros Blade Por desgracia Tampoco es Muy conocido Porque la temática No es que sea muy casual No le gusta a tanta gente Como puede gustarle a lo mejor Un Chaos Duty O un FIFA Pero bueno Que yo estoy contento Con la comunidad que tengo De Conqueros Blade Y que cada vez me apoya más Entonces Eso también lo valoro Además que Conqueros Blade Apostó por mí En su día Como un creador de contenido Para hacer sorteos O para apoyarme Para las PlayStation Y todo ese tipo de cosas Entonces Eso también Me gusta a mí Que las empresas Fue mi primera empresa Que apostó por mí En ese sentido En decir Oye Si te aceptamos Como creador de contenido De Conqueros Blade Y dije ¿Qué dices? O sea yo flipando O sea yo digo Yo digo No puede ser No pedían tampoco Gran cosa O sea Me sorprendió bastante Que no pidieran Tantos seguidores O tanto O tanta gente de media En Twitch O tantos Suscriptores en YouTube Me sorprendió Me sorprendió bastante Ay La he patado No he La he patado No ha funcionado Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Oh shit No he No he Le tenía que haber dado No GG Let's go Nuestra primera victoria como mosquete No, no Pero Pero lo hemos hecho bien, eh Lo hemos hecho bien, más o menos 5-0 Ni tan mal, gente Ni tan mal Eh, buenas Ryu, tío Ryu, tío, estás viendo al mejor Mosquete De Conqueros Blade del mundo, o sea Qué guapo las notificaciones de batalla ¿Qué notificaciones? ¿Lo de que sale a la derecha, dices? Eso también está en MyGames Bueno, chavales Pues dicho esto A ver si me está hablando un momento Uy, esto, esto Yo creo que no lo voy a hacer nunca En la puta misión esta, tío Es que siempre nos toca Eh Eh Gracias a ti, Astor, tío Por acompañarme en estos asedios Eh Siempre me toca en Nascar Asedios pequeños, tío No sé por qué Y mira que son las 8 En... Aquí en España Allí tienen que ser a medio día Pero parece que no hay Muchos jugadores aún Jugando Vale, está bien Listo Me falta algo más por aquí Uf, una doctrina para los alberceros No puedo Aquí no está lo de... Está aplicada ya Está aplicada ya A ver No entiendo muy bien Si está aplicada ya o no Sé que se podían las temporales A la vez que las fijas Pero... Eh, a ver Ah, lo de la voz Sí, sí, lo de la voz Es verdad que son súper diferentes Sí, sí, sí Aquí está mucho más guapo eso En ese sentido Vamos, vamos Eh, vale Pues ya está Ya lo tenemos hecho esto Eh, ¿quién está por aquí? Ah, vale, Astor Bueno, voy a dejar esto ya por aquí Eh... Vamos a parar también aquí la grabación Que por cierto Es que no sé si Está ya mi colega A ver Le voy a preguntar Eh, yo me tengo ahí Saca los Sajentos lanceros nuevos Son buenísimos Sí, sí, Zanito Eh, estoy en ello, tío O sea, no tengo prisa tampoco Cuando los saque, los saco De momento me los he sacado aquí Me los he subido a nivel 12 Así que poco a poco Me los voy a ir subiendo Y cuando estén están O sea, que tampoco tengo nada de prisa Más que nada aquí en Frontier Eh... Vengo para jugar con gente de SA ¿Vale? Porque sé que también Tengo bastante gente Bastantes seguidores En este servidor Y así disfrutamos con Con la comunidad de aquí de SA Que son muy grandes también Y también Eh... Para todas las novedades Que puedan llegar, ¿no? Que hay que recordar Que en SA Llegan las novedades Antes que en MyGames Y eso también Eh... Me gusta a mí pues Ir sabiéndolo Con antelación Para ir informando A la gente de MyGames Por si hay alguno Que no se entera O... O que no O que no sabe Que hay otro servidor Que se llama Frontier Que salen las cosas antes Y todo eso, ¿no? Obviamente Ahora ya dentro de la session Todas las novedades Que están saliendo en En el Frontier En MyGames Ya se saben las novedades Pero que aún no las hemos disfrutado ¿No? Por así decirlo Aunque ya lo he enseñado todo En mis vídeos de YouTube Lo hice también en streaming En el prevento Etcétera ¿No? En la pre-session Pérez ¿A qué hora vas a montar el bicho? Quiero foto No te voy a mentir Pues puede que cuando termine El streaming de hoy Puede que cuando termine El streaming de hoy O si no Mañana por la mañana Seguramente esta noche Porque no creo que No creo que me vaya a ir A dormir sin montarlo antes O intentarlo Y si encaja Perfecto Si no encaja Me compro la gráfica O sea la gráfica La caja Esta noche Y a ver cuando me llega Pero Voy a intentar hacerle huevo Voy a intentar hacerle huevo Para la gráfica nueva ¿Qué tal la gráfica? Por cierto Aún no la he No la he montado O río O sea Es un bicharraco que flipas O sea No sé si va a caber ¿No te has servido La que ha puesto En Twitter? Creo que la quiere La quiere ver puesta Eh Petekiller Bueno Voy a ver aquí la grabación Gente